Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsich Amigos, antes de comenzar con el vídeo, aunque el vídeo ya ha comenzado decir que a ver si apoyamos un poco más los videitos la verdad que últimamente, bueno prácticamente desde hace dos temporadas los vídeos son súper poco apoyados y luego pasa lo que pasa, amigos, somos los pocos creadores que seguimos en Youtube porque la gran mayoría han abandonado, se han cansado o literalmente han dejado de subir tanto contenido el ejemplo, en este caso Pablo, llevo mucho tiempo sin hablar con él, la verdad, por cosas que pasaron y tal pero, tío, hace un año era igual de activo que yo me puso a ver hace poco su canal, literalmente ya no sube apenas vídeos o sube vídeos cada 3-4 días obviamente, también influye en la vida privada pero también es cierto que si no se apoyan los vídeos, pues al final te cansas y es más que normal, vale, llevas perdiendo subidores desde hace mucho tiempo ya es como, tío, ¿no se apoyan los vídeos? ¿pa' qué? me dedico a otra cosa, vale y joder, algo que me sorprendió, ya vamos con todo el tema del vídeo, vale algo que me sorprendió, que siempre éramos los primeros en subir todo lo nuevo de todas las temporadas de todo el contenido que venía nuevo del Reimsich y literalmente vi que no subí absolutamente nada de lo nuevo y fue como, ¿what? pero bueno, en fin, cada vez quedamos menos creadores hispanohablantes de hecho, que puedan ganarse la vida con esto, soy yo y poco más, la verdad y Brave Nika también los demás tienen otros trabajos secundarios, como tal, pero bueno en fin, amigos, lo he dicho, que apoyen los vídeos porque parece que no pero el tema de apoyar los vídeos hace y mucho, vale porque para vosotros es, directamente, darle a un botón es poner un comentario, ya está y para nosotros, pues, es seguir continuando en esto o no seguir continuando, vale una vez dicho todo esto, amigos han baneado a, según rumores, vale han baneado a más de 19.000 jugadores de Rainbow Siege por aprovecharse de un error que tuvo la tienda de R6 hace unos meses, vale voy a hacer un pequeño resumen de todo esto esto lo ha dicho King George por Twitter o mejor dicho, el Rey Jorge, el Grande Rey Jorge dice, según rumores, más de 19.000 personas acaban de ser baneadas permanentemente por explotar el error de créditos del evento de Dr. Curse os voy a hacer un pequeño resumen de ese error aunque también es cierto que no recuerdo muy bien como era, vale así que voy a hacer un pequeño resumen y ya, vale, porque lo digo, no me ha cubierto la verdad, no me ha caído, no me ha cubierto si tú tenías la colección al completo del evento de Dr. Curse es decir, esos 60-70 paquetes o esos 60-70 objetos de la colección del evento de Dr. Curse tú tenías todo esto, vale había un error por el cual, si tú querías comprar con fama esos paquetes esa fama de reconocimiento es decir, esa fama amarilla esos puntos amarillos que tienes como tal que te dan jugando y tal te los reconvertía en créditos R6 vale, ¿qué ocurre? que esto lo podías hacer de manera infinita vale, tú podías convertir fama en créditos R6 no solo esto, sino que tú obviamente al tener al tener toda la colección podías seguir comprando en la colección pero como ya tenías todo te lo dabas de vuelta ¿qué ocurre? que si tú por ejemplo tenías el Battle Pass vale, o bueno sí, el Gear Pass o lo que sea tú pagabas 270 porque te hacían un 10% de descuento en este caso 270 créditos R6 la manera del juego, ¿vale? tú pagabas 300 de normal pero como tienes el Battle Pass un 10% de descuento te devuelven, como estás viendo tú pagas 270 y te devuelven 30 créditos vale, pues haciendo eso una y otra vez de 30 en 30 de 300 en 300 vas haciendo una gran suma de créditos R6 que son totalmente gratis ¿por qué? porque digamos que te has aprovechado de un error del juego ¿qué ocurre? por ese error ahora mismo van a marear a 19.000 personas que se aprovecharon de esto yo personalmente yo lo dije digo, mira digo, la gente que quiera y además lo dije y lo digo perfectamente porque no me arrepiento si ha encontrado o actualmente es posible cambiar tu fama en este caso tus puntos amarillos tus chapas amarillas es posible cambiarlos por créditos R6 caramelo que hay en acción gente, acabo de ver bueno, acabo de encontrarlo por eso lo he puesto en pantalla digo aquí digo, te dará créditos R6 de vuelta claro, es que yo aquí como ha pasado ¿cuánto tiempo? es desde el día 13 de octubre ha pasado bueno, van a pasar casi dos meses yo aquí pensaba que esto era un error del juego que te permitía cambiar tu fama por los créditos como digo luego durante todo el vídeo yo no sabía o no supe que se podía hacer este error o glitch directamente pagando concretos R6 y te lo daba de vuelta en plan, yo que no lo veía en ningún sentido en ese momento en plan, para que voy a comprar concretos si me lo está devolviendo digo, hostia digo, lo que puedo hacer es me gasto la fama que de hecho esta imagen es de aquí ¿vale? digo, me gasto la fama que tengo para que me haya créditos R6 ¿sabes? pero no, no era solo eso ¿vale? o sea, para que vosotros veáis como soy de inocentes ¿vale? que yo solo pensaba que se podía ver lo que os digo aquí o sea, tú comprabas o tú pagabas 11.250 de fama y te daban 270 de vuelta de créditos digo, hostia una manera de convertir tu fama a créditos digo, hostia digo, esto no va a tardar mucho en arreglarlo ¿vale? porque lo he hecho por sin más pero no, luego por lo visto era que la gente pagaba 270 y le devolvían 300 pagaba 270 y le devuelven 300 y así ¿vale? y era una locura pero claro soy de inocente y no me di cuenta hasta más tarde sigamos con el vídeo decir que este error literalmente tardaron una hora en solucionarlo hora, hora y media ¿vale? tardaron una hora, hora y media en solucionarlo me hubiera gustado que se hubieran dado tanta prisa en otro tipo de errores que nos han pegado o nos hemos comido en el juego durante dos meses tres meses pero oye como en este caso los que perdían eran ellos ¿vale? porque perdían su cartera pues en hora, hora y media solucionaron este error decir son culpables estas 19.000 personas por esto a ver culpables como tal lo son ¿vale? si se han aprovechado es normal que haya ese castigo ¿vale? ahora bien el castigo creo que no es proporcional y creo que no es justo ¿vale? es culpable si no es justo ¿vale? al final es un error del juego un error que has tenido tú en el juego un error que se podría haber solucionado de otra manera mucho más sencilla ¿vale? porque en fin lo comentaré durante el vídeo ya que esto es un edit que voy a marcar pero desde aquí decir que sí sí son culpables estas personas pero no no es justo lo que han hecho de permabanear a todo el mundo o sea me parece muy bárbaro gente que se banee más a una persona por aprovecharse de esto ¿vale? que encima si una persona son personas que han comprado toda la colección es decir que ya tenían comprado toda la colección que no es que hayan comprado la colección después no, no, no que han comprado toda la colección de primeras al igual que me pasaba a mí porque si tú ya tenías la colección o si tú no tenías la colección al completo tú en el momento que lo comprabas lo comprabas y ya está no pasa nada tenías la colección al completo es cuando te pasaba es decir se acaban de quitar del medio a 19.000 personas que de normal se gastaban mucho dinero en el juego y en vez de coger y decir venga vamos a quitarle a esta gente los créditos R6 que han obtenido de más no, no vamos a permeabanearlos literalmente por la cara 19.000 jugadores que personalmente ¿cuántos de estos jugadores lo habrán hecho a propósito? es decir lo habrán hecho queriendo y cuántos lo habrán hecho sin querer porque he leído me hace un caso de jugadores que querían comprar cosas pero veían que no se compraba y digo que raro voy a probar otra vez uy que raro voy a probar otra vez y así vale también te digo después de 80 veces igual eso canto un poco vale pero yo por ejemplo creo que lo hice dos veces tres veces porque dije tío ¿qué cojones ha pasado aquí? pan qué raro y ya está no sé qué con eso porque al final estaba en directo y me puse a hacer otras cosas y digo tío está bugueado como de costumbre casi todo digo ya arreglarán esto y ya me darán lo que me tengan que dar ya me te hablaría como dos o tres veces no haría mucho más la verdad pero en fin pues son los copias de esto gente son culpables no son culpables y lo dicho hay gente que se ha aprovechado y mucho de hecho hay por aquí una imagen bastante interesante que es justamente esta de aquí una persona con 167.000 créditos que no sé ruso pero me imagino que pone que tu cuenta ha sido baneada etc y no puede jugar a muchos no lo sé me imagino que pone eso ¿vale? porque a toda esta gente los han baneado por incumplir los términos y condiciones ¿vale? incumplir los tos como se dice los términos y condiciones de Remus pero lo dicho y además de hecho lo pone aquí creo que era sí así que han baneado 19.000 personas por robar máscaras pero no a los tramposos descarados que matan con drones de flores literalmente o sea ¿cómo es posible que se den tanta prisa en hacer esto pero luego para los hackers sean tan tan despistados ¿no? tan patosos ¿cómo es posible? ¿vale? porque hackers creo que hay bastante más y encima que no hacen tanto daño al juego como lo hacen obviamente los hackers ¿vale? o sea que hacen mucho más daño al juego que lo que hacen obviamente estas personas que encima todillo que es que no son jugadores asiduos que no se gastan un duro no, no son jugadores asiduos que encima te compran todas las colecciones de todos los eventos como yo literalmente puede haber sido yo uno de ellos ¿qué dice por aquí? lo curioso es que todos los que defienden Ubisoft por las prohibiciones del problema de los créditos están defendiendo a una empresa que creó un error en el que sus mayores gastadores ya que necesitaban comprar toda la colección para solucionar el problema son prohibidos entonces los ordeñaron y los prohibieron cuando cometieron un error sí, bueno que se aprovecharon de esos compradores hasta que cometieron un error y se acabaron ¿vale? no sé, me parece bastante feo lo comenté justamente ayer en mi Twitter ¿vale? todo esto que estamos comentando hoy lo comenté justamente en mi Twitter hace 20 horas dice ¿os acordé de ese error que hacía que ganarais 30 créditos en el evento de Doctor Curse? según rumores acaban de banear a más de 19.000 vaya barbaridad la verdad vaya barbaridad personalmente al igual que he leído muchas críticas de... pero también te digo que son los típicos ¿vale? no voy a engañaros pero no voy a decir nombres pero al final son los típicos y son de la comunidad anglosajona de que defienden a muerte a Ubisoft pero defienden a muerte aunque digan gilipolleces o juegan gilipolleces son los típicos ¿vale? y he vuelto a verlos y más de lo mismo he visto que hablas que defienden tonterías que defiendas que no es que se han aprovechado de ese error en el juego te permabanean que es lo peor ¿vale? que si tú mismo eres ayudado por un hacker conscientemente o sea tú ahora mismo contratas a un hacker para que ese hacker te suba a ti a ese hacker igual lo banean pero es que a ti te van a banear una semana o dos semanas o sea en serio me estoy diciendo que a estas personas porque hayan hecho esto le van a permabanear la cuenta en serio sin embargo esta gentuza que se aprovecha de... te hace perder dinero de este aspecto porque claro también te digo yo no sé cuánto perderían ¿vale? según rumores según los filtradores hace... o sea hace cosa de dos o tres semanas dijeron que habían perdido 20 millones de euros personalmente no sé a mí no me salen mucho las cuentas la verdad de que hayan perdido 20 millones de euros en una hora probablemente y que su... como decirlo así y que su modo de arreglar esto sea permabanearla a esta gente en lugar de coger y devolverlo porque sería bastante normal y sería bastante creo que bastante fácil a estas personas que lo han hecho resetearle los créditos R6 hasta el momento en el que hicieron esto ¿vale? y que luego ya con base al soporte Ubisoft dijeran oye mira no, yo he comprado mira aquí tengo el recibo porque cada vez que tú compras tienes un recibo ¿vale? no, yo he comprado estos créditos los tienes que devolver porque mira tengo aquí el recibo es fácil devolver eso pero no, han decidido literalmente espérame a banearlos pero de hecho luego el tema de los hackers la gente que usa trampas la gente de tecla ratón en consola le sudo los cojones ¿por qué? porque eso no influye en su cartera pero cuando influye en su cartera ellos se quitan de todo el medio ¿vale? prefieren perder que en verdad no pierden nada porque ellos dicen que han perdido 20 millones no han perdido una mierda ¿qué van a perder? no, han dejado de ganar que no es lo mismo no han perdido han dejado de ganar que es diferente igualmente no es que hayan dejado de ganar 20 millones de euros en caso de que esto sea cierto porque King se va a gastar en una hora 20 millones de euros 19.000 personas van a gastarse 20 millones de euros en una hora no no te has sido gracias a ese bug a ese error si no, no hubieras ganado una mierda o sea no has perdido de nada realmente ¿sabes? ¿qué haces? resetías esos créditos hasta el origen de cómo tenían esa cuenta y ya está todos contentos tú contentos porque no has perdido nada o no has dejado de perder nada como tal ellos están contentos porque al final oye hoy queda una anécdota oye pues mira esto es guay tío tenía un montón de créditos o pues mira no sé ah pues mira no se ve que había sido un error así que vale perfecto pero no ahora encontramos que hay muchos jugadores que han sido permeabaneados y se ve realmente por qué porque muchos han sido de manera inocente ¿vale? porque al igual que yo hice eso y además lo hice sin querer que dije hostias ¿qué ha pasado aquí? ah pues hostias y lo hice dos veces y luego me enteré que se podía haber hecho mucho más y con otro tipo de cosas y digo vaya espiritualmente me tiré tarde que soy un poco inocente pero bueno amigos lo he hecho ¿qué piensas en respecto de todo esto? ¿vale? sin más no vemos si que te pide y te comas mejor adiós síganme en twitter por supuesto y apague los vídeos ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale venga